El acuerdo para ciudades de más de 20.000 habitantes para el periodo comprendido entre este año 2017 y el 2019 incluido. Al Ayuntamiento, según este acuerdo, le corresponde la cantidad de 5.598.110 euros para este año, para el año 2018 y para el 2019. Por lo tanto, a razón de un millón ochocientos y pico mil euros cada uno de los años para financiar los equipos de acción social, es decir, el personal y los programas de ayuda a domicilio, teleasistencia, protección a la familia, lo que son las ayudas de emergencia social, etcétera. Con independencia de este acuerdo y por ponerles un ejemplo claro, en el ejercicio 2016 la cuantía fue similar. El acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales rondaba el millón ochocientos mil euros y, como saben también, que lo he comentado en varias ocasiones, cada uno de los programas –que yo ahora les voy a… para que tengan un poco la estructura de este acuerdo–, cada uno de los programas tienen diferente financiación por parte del Ayuntamiento de Segovia. Hay autofinanciación, como es lógico, en cada uno de ellos. Por lo tanto, la prestación, el coste total por todos estos servicios se incrementa considerablemente con la propia autofinanciación del Ayuntamiento. Eran más de setecientos mil euros. Les ponía el ejemplo de 2016, en que la Junta aportaba aproximadamente el millón ochocientos, pero el Ayuntamiento añadía más de setecientos mil euros. Por lo tanto, más de dos millones y medio de euros solo en programas que están incluidos en el acuerdo marco y una parte muy, muy concreta. Porque también he de decirles más, si hablamos de la partida específica de servicios sociales, servicios sociales, el presupuesto aumenta considerablemente. Hablamos de algo de cuatro millones de euros. ¿Por qué? Porque aquí hay… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!